Matías Mera Gelman, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Pachi? Qué gusto estar escuchándote, viéndote nuevamente, compartiendo el espacio. Igualmente, acá. Yo, por suerte, ya de sobremesa. Hoy almorcé temprano. Así que puedo conversarte tranquila, sin hambre. No es poco, no es poco en estos tiempos. Bueno, hubo novedades esta semana. Algunas buenas, otras no tanto. Ahora que lo pienso, vos me habías prometido una buena noticia. No sé si la traje. Yo sí, lo tengo. Traje, traje buenas, traje buenas. Le prometo que tengo buenas también. ¿Sí? Bueno, genial. Entonces, hablemos de lo primero. Circulación comunitaria del virus. Sí, eso, evidentemente, más allá de que hablemos hoy, el miércoles que viene, o en los próximos espacios, siempre vamos a tener este condicionante. Lo que han explicado los epidemiólogos es que tenemos que acostumbrarnos a que a partir de ahora va a haber momentos en los cuales va a haber brotes, momentos en los cuales va a haber rebrotes, momentos en los cuales se va a controlar la situación y va a bajar la cantidad de casos. ¿Por qué? Porque, evidentemente, ya uno no puede decir que está dentro de un conglomerado, dentro de un grupo de personas que puede controlar el comité de emergencia que trabaja en todo lo que tiene que ver con esta pandemia, sino que en la provincia de La Rioja hay gente que tiene COVID, que no lo sabe, por ejemplo, porque es asintomática, y puede contagiar a otras personas, y hasta que el que tiene síntomas no se presenta ante el hospital, obviamente no nos damos cuenta que tenemos un caso circulando de COVID. Esto que ha ocurrido en muchísimas partes del mundo implica centralmente que lo que tenemos que hacer es reforzar los controles que nos han pedido que reforcemos, es decir, lavarnos las manos, mantener la distancia, respetar los protocolos, evitar las reuniones sociales, ese tipo de medidas preventivas que deberíamos haber venido teniendo, pero que todos hemos reconocido que habíamos relajado mucho en estos últimos tiempos, es lo que marca lo que se viene hacia el futuro. Y vos sabés, Pachi, que cuando uno observa los procesos en otras provincias, en Jujuy, lo que está pasando, lo que pasó en Mendoza, lo que pasa en Neuquén, lo mismo de Río Negro, inclusive Formosa, son procesos muy similares, es decir, procesos donde aparecen asintomáticos que generan un brote que no se estaba esperando, que no se estaba analizando, y evidentemente, hasta que no esté la vacuna, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con este virus, como convivimos con muchos otros, no más que este tiene la particularidad del nivel de contagio, que hemos explicado muchas veces, que es mayor que en otros virus. Claro. Y lo que veníamos diciendo y repitiendo una y otra vez, lo de la nueva normalidad, la nueva normalidad finalmente es esta, ¿no? De tener los cuidados, de tampoco entrar en pánico, porque creo que con estas últimas noticias, particularmente en nuestra provincia, en La Rioja, hubo gente que, digamos, como que se puso más nerviosa quizás de lo que debería haberse puesto, pero es importante estar tranquilos, ¿no? Porque va a pasar. Sí, esa diferencia que siempre se plantea entre preocuparse y ocuparse. Ocuparme es lavarme las manos, mantener la distancia y respetar los protocolos. Preocuparme es generar una angustia, una ansiedad sobre algo que no sé, y evidentemente los próximos meses van a tener esta característica de la angustia, te lo digo a vos y lo digo al público, me lo digo a mí mismo, de empezar a tener la precaución de convivir con este virus hacia adelante. Insisto, lo que los epidemiólogos le han transmitido al gobierno es preparémonos para varias semanas más, o varios meses más hasta que aparezca la vacuna, con estos procesos de idas y vueltas en la cantidad de casos. Matías, recordémosle a la gente entonces qué significa lo de circulación comunitaria, porque es esto que vos planteabas, puede haber mucha gente asintomática, no se sabe, digamos, quién lo tiene, cada vez es más difícil detectar, digamos, dónde se produce el contagio. Eso tiene que ver con este concepto, ¿no? El concepto lo que te marca es que, a diferencia del brote anterior, el gobierno, hay gente que no sabe de quién se contagió. Cuando el gobierno sabía de quién se contagiaba, suponete que yo te contagiaba a vos, Pachi, entonces me aislaban a mí, te aislaban a vos y a todos nuestros contactos. Ahora, apareces vos o yo en el hospital, digo, tengo tales síntomas, detectan que me contagié, pero no pueden saber quién te lo contagió. Entonces, eso que provoca, que empiezan a salir a buscar para tratar de mitigar o delimitar los contagios, pero corren el riesgo de que hay algunas personas, porque nadie contagia a propósito, eso está claro, y nadie quiere contagiarse. Lo que ocurre es que los asintomáticos, les asintomáticas, son personas que no son conscientes, que tienen la enfermedad, obviamente, porque no tienen síntomas, y en algún momento, no respetando algún protocolo o algún distanciamiento, contagiaron a alguien. Bueno, a estar atentos, entonces, y ser responsables. No queda otra, no queda otra que cuidarse y adaptarse a esta nueva normalidad, como vos decías. Bueno, cambiamos de tema, hablemos de la desocupación en la ciudad capital. ¿Hay cifras? Sí, se conoció. Te doy una buena, después te cuento la mala, pero ¿querés una buena para meter algo bueno? Bueno, 2,7 desocupaciones en el primer trimestre del año, en la ciudad de La Rioja, se mide la capital, el INDEC no mide el interior la desocupación, es de las más bajas del país, bajó bastante con respecto a hace un año. Todo eso es bueno, quizás con alguna salvedad, de que todavía no tiene el impacto de la pandemia. ¿Qué sería el asterisco que yo te pondría? Que en general en La Rioja, cuando uno habla de empleo, la gente no cuestiona tanto la ausencia de empleo, como la calidad del mismo y el salario que cobra. Lo pongamos en un ejemplo. Si vos le preguntás a un trabajador contratado del Estado, si tiene o no tiene trabajo, te dice que sí. Entonces, para el índice de desocupación, tiene trabajo, y es verdad, tiene trabajo. Ahora, si vos le preguntás a esa persona, si gana lo suficiente, o si le preguntás, si la calidad laboral que tiene es buena, te va a decir que no. Y lo llevemos a cualquier otro rubro, al sector privado también. No hay en La Rioja tanto problema de empleo, como de calidad del empleo. ¿A qué llamamos calidad del empleo? Vacaciones pagas, aguinaldo, medio guinaldo obviamente, ART, obra social. Hay amplios sectores del aspecto laboral, si se quiere, que no tienen esos beneficios, porque están flexibilizados. Entonces... Trabajo registrado y en blanco sería una cosa. Claro. Hay empleo en La Rioja, comparado con el resto del país, sí. La tasa está muy por debajo. En el país, pensá que está en dos dígitos, arriba del 10%. En La Rioja, en el 2,7%. O sea, los niveles de desempleo en La Rioja son bajos, pero la calidad del empleo es mala. ¿Y qué se puede hacer contra eso, Mati? Más en un contexto como este, ¿no? Claro, imaginate que el segundo trimestre del año va a dar resultados todavía peores, porque nos vamos a encontrar con que va a impactar la recesión que está generando esta pandemia. Entonces, los datos del primer trimestre son buenos, seguramente los del segundo trimestre, lamentablemente, no van a ser tan buenos, pero hay un problema de fondo que se repite hace muchísimos años en La Rioja, que es que la calidad laboral sigue siendo mala. Eso pasaba antes de la pandemia y evidentemente ahora se complica un poco más. Bueno, seguiremos acerca de este tema, como siempre decimos, porque la verdad que es una crisis mundial. Yo creo que, digamos, si nos ponemos a pensar en el panorama, que es bastante difícil y complicado, nos vamos a llegar a volver locos y locas. Y bueno, en estos casos me parece que son como transiciones, la verdad que el mundo entero está atravesando esto y a mí particularmente me parece que lo que más nos va a ayudar es estar lo más calmos posible para poder pensar con claridad cómo se sale de acá. Desde nuestras casas, desde nuestros hogares, desde lo que pasa a un nivel micro, de microclima, hasta a un nivel más macro de gestión y de políticas y de ambos. Totalmente. Totalmente. Son un montón de elementos, como siempre ocurre con las ciencias sociales, que te llevan a pensar todo esto desde múltiples aspectos. Sí, al cuarto. Y bueno, y hablando de múltiples aspectos, de a poco estamos volviendo con distintas actividades, la actividad económica se va reactivando, la actividad comercial, se están empezando a implementar protocolos a los que nos acostumbramos todos, entre, o sea, nos estamos acostumbrando, estamos haciendo como ese ejercicio, ¿no? Pero contame, Mati, ¿cómo se está viviendo la implementación de los protocolos en los comercios particularmente? Bien, vamos a aprovechar los últimos minutos para por lo menos cerrar este tema también. Vos sabés que hay mucha preocupación porque es un tema que genera costo. Básicamente, hay que pensar que las empresas han tenido que agregar a su trabajo diario, a sus costos diarios, que podrían tener que ver con la energía, con el sueldo de los empleados, con el mantenimiento local, una serie de medidas sanitizantes que evidentemente encarecen el costo fijo que cada empresa tiene para poder abrir sus puertas. Y el tema es que, extendido en el tiempo, mientras la vacuna contra el virus no aparezca, van a tener que seguir vigentes. Entonces, cada empresa tiene que pensar en su costo, en su cuadro de costos para trabajar, que además tiene el costo de los protocolos. Con diferentes realidades, los restaurantes que tenían 20 mesas pasaron a tener 10 mesas, por ejemplo, menor capacidad, aquellos que tienen que contratar algún elemento sanitizante en particular en el ingreso de su local, lo tienen que pagar mensualmente o comprarlo. Es decir, hay una serie de costos que las empresas deben realizar. Y el problema es que muchas de ellas, en este ir y venir que tiene esta pandemia, es decir, tomo una medida, habilito una actividad, pero a lo mejor dentro de un mes tengo que dar marcha de atrás. El problema es que la empresa dice, bueno, yo gasté en los protocolos, en los elementos sanitizantes, y a lo mejor dentro de un mes tengo que volver a cerrar. Bueno, es una de las realidades que se está presentando donde uno no puede garantizarle a nadie, me refiero al Estado, obviamente, no le puede garantizar a ninguna empresa que una vez que abrió no va a tener que dar marcha atrás en ningún momento. Es otro de los elementos que se presenta como incertidumbre económica en este momento. Te escucho hablar, Matías, y pienso en esto de lo que ha despertado esta crisis y esta pandemia y la necesidad de, digamos, sostener una conciencia colectiva de que para que eso no suceda depende de todos nosotros. Para no volver atrás no depende solo del comerciante, depende de nosotros, quienes vamos a ir a esos lugares, quienes vamos a salir de esos lugares, vamos a ir circulando, y nos tenemos que cuidar. O sea, qué difícil es realmente sostener esa conducta, ¿no? Y ese cuidado con todos, con todos y todas, y en todos los lugares, pero es la única forma, ¿no? Me parece que sí, me parece que a lo mejor lo que tendremos que también trabajar es que todos nuestros enojos, indignaciones que van surgiendo las tratemos de capitalizar para cuidarnos, que podamos incorporar los hábitos como un hábito normal de cuidado porque otra alternativa no queda en el mientras tanto aparezca la vacuna. Fíjate que lo dije muchas veces durante este recorrido, todo dependerá de ese momento. Mientras tanto, a cuidarse, mantener la distancia, ir aprovechando las pequeñas libertades que vamos teniendo y si en algún momento hay que ir para adelante o para atrás con esas libertades, también pensarlo en el marco de lo que está pasando en todo el mundo. Y otra pregunta también, Mati, que me quedó, digamos, ahí con respecto a lo que me decías, es, ¿los comercios gastan más en incorporar todos estos protocolos o se genera un circuito económico distinto? Porque me parece que tiene que ver también con eso, con las nuevas prácticas y las nuevas formas de hacer que un negocio funcione, pero vos lo hablabas por ahí de repente, bueno, tienen menos mesas o tienen, digamos, otra capacidad de producción, por decirlo, de alguna manera. en general, sí. Perdón, Pachi, en general lo que está pasando es que venden menos, salvo los rubros específicos que tienen que ver con elementos sanitizantes que aumentaron su venta, en general venden menos porque hay una recesión económica y la actividad o el proceso de instalar los protocolos sanitizantes es un costo, porque, pensalo así, pensalo que antes compraban un alcohol en gel o un jabón y hoy un restaurante tiene que tener un alcohol en gel por mesa. Lo estoy diciendo en un ejemplo muy chiquitito, pero para que se entienda hasta en qué pequeña cosa la cantidad de elementos que tienen que comprar para garantizar los protocolos son muchos mayores. Ni hablar de las grandes fábricas que tienen que cambiar los turnos, que tienen que cambiar las distancias, que no pueden compartir todos el comedor, que tienen que hacer comedores más grandes, bueno, todo eso tiene que ver con lo que se está llamando como costo de protocolo en este momento de la economía. Ay, qué difícil. Hay que seguir demandando la otra. Me había prometido buena noticia. Me había prometido buena noticia, Matías. La de la desocupación era buena. Hasta ahí, hasta ahí, ¿eh? Bueno, nos vamos de vacaciones, nosotros no vamos a volver la semana que viene, ¿no? Hay buenas noticias, ¿viste? Por lo menos para nosotros podemos decir algo bueno, ¿viste? Algo bueno podemos contar. Es una buena noticia para nosotros. Claro, y también el sistema educativo, ¿no? Claramente, todo el sistema educativo de la provincia ingresa el próximo viernes por dos semanas de vacaciones, así que los chiques van a descansar un ratito. Es verdad. Bueno, pero igual mañana te vemos en el Facebook Live. Sí, vamos a estar hablando con una escritora, así que lo dejo ahí, se lo dejo picando, para que usted, una gran escritora riojana va a estar invitada, la invito mañana jueves, ¿sí? A las 10 de la noche en Facebook Live en la plataforma del canal. Bueno, vamos a estar ahí viéndote. Gracias, Mati. Besos, a cuidarse mucho. Hasta la próxima, que no sé cuándo va a ser. Hasta la próxima. Chao. ¿Ah? ¿Entonces vas? Bueno, de semana nuevo. Chao.